¿Cómo fue el clásico? ¿Tu primer clásico, Unión Colón, fue como lo esperabas, así de diente apretado, friccionado? Tal cual, sí. Fue un partido donde se sintió lo difícil y lo tenso que son de jugar estos partidos, pero nos vamos conformes con el desempeño y con ganas de seguir sumando puntos. ¿La que le tapase el mano a mano a Beltrán fue la más difícil del partido? Esa fue difícil porque fue la primera, pero creo que la de Mesa fue más complicada porque fue de sorpresa, pero me quedo con esas dos, sí, como más complicadas. La de Mesa se te metía abajo en el primer palo, ¿no? Sí, aparte fue sorpresiva porque yo estaba en una posición como más esperando el centro que venía y fue al arco y creo que hasta se desvía, pero pude reaccionar y bueno, gracias a Dios salió bien la jugada. ¿Se van conformes con el punto, con el rendimiento del equipo? Nosotros, con nuestra mentalidad ganadora que tenemos, salimos a ganar los partidos y obviamente que si no se gana, no es la misma la sensación, pero sumar es importante y también mantener el arco en cero también, entonces por ese lado sí nos vamos satisfechos. Gracias. 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 Gracias.